Y en esos momentos la policía de Puerto Isabel también pide su ayuda para localizar a un sospechoso en un caso de robo. Buscan a este hombre que usted está viendo en pantalla. Los investigadores afirman que se sospecha que robó una compresora de aire de una camioneta pickup en el campo Tarpon la semana pasada. Si conoce a este hombre se le pide que usted llame a la policía de Puerto Isabel al 943-2727.